Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina, tiene enamorado de la perra de la esquina Es inteligente, muy lejante camina, y dice la gente que ha gozado a mi vecina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa Tiene la medicina, le dice la pregunta, le contesta todo lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro, cómo estás? ¿Cómo está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En mi cama lo mismo que ayer Dime perro que estás haciendo con él Repite perro que estás haciendo con él Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Si tu no estás lejos, no levanta la bocina Tiene enamorado de la perra de la esquina Es inteligente, muy lejante camina Y dice la gente que ha gozado a mi vecina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa Desde la medicina, le dice la pregunta Le contesta todo lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro, cómo estás? ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En la cama lo mismo que ayer ¿Qué onda mi perro, cómo estás haciendo con Miguel